Y como siempre tengo invitados súper especiales aquí en La Hora del Tinto y hoy he invitado a este gran actor de nuestra televisión colombiana, Bariel Sánchez, a tomarse este cafecito con nosotros. Bariel, bienvenido. ¡Qué rico! Muchas gracias, qué rico estar por acá. Me encontré con mucha gente que quiero mucho. Eso vi, tienes muchos conocidos aquí en nuestra casa CMI, obviamente porque desde los tres años iniciaste con tu pasión por la actuación y ya hace muchos años ya de lleno en la pantalla de nuestros televisores colombianos y no has parado. Pero formalmente, profesionalmente arrancaste en Francisco en matemático, ¿no? Empecé bien, como a los cuatro añitos, en una serie que se llamaba El Manantial, sino que eso fue muy chiquito. Y allá me tenían que poner, hay una historia muy chistosa porque me ponían el micrófono y yo era muy flaquito y me tuvieron que apretar el micrófono con una cinta. Y yo le decía a mi papá, 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 tengo ganas de ir al baño, papá, que tengo ganas... Y él no me paró bolas y fui al baño, pero ahí. Y mi papá se acuerda, ¿y usted por qué hace eso? Y yo, pero yo le dije que estaba... Ay, qué pecado, nadie te prestó atención. Sí, y ya después entré a Francisco y de ahí he seguido en todas las series que me han salido, ahí voy dándole, formándome. Hasta el día de hoy que estás en la serie La Niña, pero hablando de tu padre, Julio Sánchez Cócaro, que es ese gran actor talentosísimo que queremos mucho, además con una trayectoria impresionante. Me imagino que también ha sido como un maestro poderoso en toda tu carrera, me imagino que también fue inspiración desde pequeño, ¿no? Sí, mi padre es un gran amigo mío, aquí toda la gente sabe que él y yo somos muy, muy, muy parceros. Él nunca ha sido, sí ha sido mi maestro, pero nunca se ha metido mucho como en la carrera. Él me ha dicho, si usted quiere hacer las cosas, hágalas usted, porque pues mi abuelo también era actor, mi papá, entonces mucha gente dice como, no, bueno, de pronto a usted le tocó entrar por cosas de la vida y yo digo no. ¿Apadrinado? Sí, pero digo no, yo empecé, por ejemplo, en Francisco empecé como un figurante con Parlamento y el personaje fue creciendo y ahí hemos como tratado de construir la carrera de Ariel Sánchez, que a mi papá le interesa mucho, él dice que construya su carrera como Ariel Sánchez, no como el hijo de Julio Sánchez, porque no es tan chévere, aunque siempre está ahí. Y ahorita, por ejemplo, en la niña va a trabajar conmigo por primera vez en set de televisión, vamos a trabajar ahí. ¿Van a compartir? Sí, va a ser de mi papá. ¡Wow! Entonces fue una experiencia increíble y pues yo le doy gracias a Dios para los que creen en Dios, pues que me permita ese espacio con mi viejo, pues que qué rico. Después de tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Y que te ha visto surgir en esto y me imagino que está muy orgulloso de lo que has hecho también. Sí, está muy contento, está muy contento y yo siempre soy un hijo muy enamorado de mi papá. Sí, me encanta y me parece un gran actor y me parece un gran tipo, que es lo más importante. Es cierto, además. Esos actores hay muchos, pero grandes personas hay que buscarlas y él es una de esas grandes personas. O sea, que los vamos a ver en la telenovela, en la serie La Niña, juntos muy pronto con ese personaje que estás haciendo de Víctor, que es el mejor amigo de la protagonista, de la niña. Sí, sí, sí. Un poco de ese personaje que además pues en esta serie de televisión que tiene gran éxito y gran rating en Colombia, pues les ha ido muy bien y tú haces parte de él con un personaje bien importante en la historia. Pues Víctor llega a mi vida pues con un casting, como siempre. Sí. Y empezamos a construirlo ahí con Rodrigo Triana y con Camilo Vega, que son los directores, y con Ana María Estupiñán, que es pues la protagonista. Y sale un personaje muy bonito, es un personaje muy sincero, muy real, él trabaja en la plaza de mercado, entra a estudiar medicina, sus padres son dueños de estos puestos grandes de abastos, de codabas, de palo quemado. Que es un tipo pues que económicamente está bien, pero él es lo que es, si me explico, él es un tipo sincero, él no le interesa ni aparentar, ni mostrar más de lo que tiene, ni entrar por la plata, ni nada, no, él es Víctor y es sincero. Genuino totalmente. Exacto, genuino y es espontáneo, entonces lo que él piensa lo va diciendo, es cundiboyacense, entonces pues tiene todas sus raíces y ama ser del campo, ama ser campesino, pues que a mí me encanta, yo me crié en Tavio, Cundinamarca y amo el campo, entonces para mí fue como, wow, qué nota este personaje y ahí vamos, está chévere, enamoradizo. Claro, no, lo estamos viendo y pues mucho más ahora que vas a estar con tu papá, esa primera relación actoral, pues al aire hay que disfrutarla muchísimo y hablando de la naturaleza, tú practicas equitación, es decir, tienes un mundo muy completo también, además de la actuación y es, eres cantante, eres bailarín y eres piloto profesional, ¿a qué horas, digamos que desarrollaste todas estas facetas y esas áreas en tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona más de todo esto? No, yo ya hace un tiempo descubrí que a mí lo que más me mueve es esto, es un estudio de grabación, son las tablas o una cámara, estar con todos los parceros detrás, trasnochar, pasarla rico, y lo descubrí hace un tiempo, pero cuando estaba más pequeño, yo quería hacerle como el quite, porque yo veía como la vida del actor, la vaina y mi papá me decía como si tiene otra opción, hágale, porque pues para nadie es un secreto que a veces no es tan estable. El plancito B, en la actuación hay que tenerlo. Exacto. Por si las moscas dicen por ahí. Y me llegó la aviación y dije, y yo amaba los aviones, la aviación, pero nunca fue como una prioridad ser piloto y me llegó, la estudié y mi papá y mi mamá siempre nos han dicho que cuando empecemos algo hay que terminarlo. Es cierto. Y arranqué y terminé, me endeudé, en fin, y ahí ya salimos adelante con la aviación, la amo profundamente, pero ahorita no creo que la vaya a ejercer por un tiempo, pues porque eso demanda mucho más tiempo que la televisión o que el teatro o que el cine, eso sí, no hay duda alguna. Pero alcanzaste a volar todo el tema. Sí, yo tengo mi curso, las 260 horas de curso más el simulador, pero nunca volé en comercial ni nunca volé aviones de estos grandes, siempre volé aviones pequeños. Sería chévere tener la experiencia alguna vez, ¿no? Es muy chévere, a los que puedan les digo, háganle que es una delicia esa vaina, ya uno poder volar un avión, uf, eso es una vaina que yo no tengo explicación, es muy chévere. Es súper apasionante. Pues vámonos ya para nuestro rincón web, porque aquí siempre pues estamos pendientes de las redes sociales de nuestros invitados y Alex Aldana, por supuesto, pues también tiene allá. Algunos comentarios, Alex. Claro que sí, Bariel, bienvenido a la revista. Un placer conocerte porque además lo conocemos en la faceta de empresario, también ha tenido que ver con las comidas, pero yo quiero que Bariel le cuente a todos nuestros televidentes un momento muy especial por el que estás pasando en estos días. Hace algunas semanas celebraste tu primer día del padre. Hablemos y contémosle un poquito a la gente cómo va ese embarazo, cómo está la mamá, qué ha significado esto, porque tú quieres mucho a tu papá y tu papá te ha dado todo este ejemplo y todos estos buenos valores que supongo vas a transmitir al niño, por supuesto. Ya sabemos qué es, niño, niño. Niño, niño, Valentín se llama. Ay, precioso. Tengo siete meses de embarazo con Estefanía Godoy, que también es actriz y es una belleza, es una nota de mujer. Y pues nada, me llegó eso en este momento y creo que este es el momento más importante de mi vida. Más allá de cualquier cosa, de carreras, de todo, siento que eso que le digan a uno, oiga, va a ser papá, es una vaina muy brava y estoy muy feliz a mi esposa, porque ya es mi esposa, pues no nos hemos casado, casado, pero ya yo quiero compartir con ella, por el ejemplo que contaba mi papá, tiene casi 35 años de matrimonio y yo quiero compartir con ella el resto de mi vida, me parece increíble, estamos ahí construyendo, caminándole, está muy bien, está bien panzona, bien linda, hoy estamos cumpliendo 31 semanas de embarazo y estamos felices, ¿no? Esa es una experiencia muy bonita. Y Julito debe estar, pero chocho, ¿eh? Es el primer nieto, primer nieto de mi papá. Primer nieto, Dios mío. Sí, y mis hermanos están más pequeños, yo no creo que por ahora le vayan a dar nietecitos más, pero nunca se sabe, eso nunca se sabe. Ay, ya celebraste el primer día. Y celebré el primer día del papá. ¿Y cómo se siente? Pues no, fue increíble, pues mi papá, la celebración con mi mamá, porque además ellos también, primer día de abuelos, porque ellos dicen, ya desde que está el feto, ya usted es papá y ya nosotros somos abuelos. Y eso era, pues, mucha fiesta, hacer mucho, no había niños en la familia, entonces, pues, que llegue Valentín es como una cosa muy especial. Y por el otro lado, mis suegros y mi cuñado, que tiene dos chiquitos, una chiquita de un chiquito, a Penélope y a Salvi, pues también se encargaron de que fuera muy especial, almuerzo, la cosa, el regalito, y maravilloso. Y más allá de eso, pues nada, la responsabilidad de de verdad querer ser papá, yo sí quiero ser papá, o sea, me encanta. Y ya es focus total con eso. Focus, focus absoluto, todo está concentrado en Valentín y en mi mujer, y pues de aquí para adelante seguir trabajando por ellos dos y por los que vengan, yo quiero más hijos. ¿Cuántos? Para que Estefanía se vaya preparando, si está viendo esta Estefanía la entrevista, pues para que se vaya. Bótenle el dato de una vez. Tefa quiere dos, yo quiero tres, porque en mi casa somos tres y me parece un número maravilloso, y Tefa quiere dos porque en su casa fueron dos, entonces le parece bien. Vamos a ver qué pasa. Pues cinco, ahí. Ahí vamos, los doce. No, dos y medio no se pueden entre la mitad tocar. Si toca y mirar, sino que ustedes son unas berracas, las viejas, las mujeres, las viejas, las, todos son unas duras cuando están embarazadas, eso es una vaina muy, es como, es como de otro mundo, o sea, estar creando vida y formar un bebé y sacrifican todo por ese bebé. Uno de hombre muchas veces no entiende eso, pues porque uno no lo tiene ahí, aunque la responsabilidad es igual y el compromiso es igual, pero las mujeres es todo un cambio, es muy fuerte, me parecen unas duras. Yo siempre le digo a mi mujer que es una berraca, ¿por qué? Porque eso es algo muy, muy importante en la vida de un ser humano. Claro, pues qué bueno que lo reconozcas, qué lindo, además. Sí, sí. Obviamente ustedes tienen su aporte, pero pues ya sabes que nosotros somos los que cargamos con la mayor responsabilidad de eso, pero qué bueno que lo vivas así como lo estás viviendo y te felicitamos por esa paternidad. Y a Estefanía también, que es una linda actriz que también queremos mucho en nuestra pantalla y bueno, pues es tu esposa ahora y tu compañera de vida. Así que con Valentín, me encanta también el nombre que tiene una connotación hermosa como de amor, Valentine, como San Valentín. Todo sucedió en San Valentín, todo Valentín, nuestra relación, el cumpleaños de mi mujer, todo es San Valentín y estábamos precisamente en el cumpleaños, mi papá y Tefa cumplen el mismo día. Ay, por eso lo... Y mi papá dijo, ¿y si se llama Valentín? Y todos... Sí. Uy, sí, está buenísimo ese nombre, pongámosle Valentín. Y se quedó Valentín. Que no es muy usual y además por la etimología, pues también dice algo muy lindo sobre el nombre, así que les va a ir muy bien en toda esta paternidad. Bariel, qué bueno, te seguiremos viendo en La Niña, en todos tus proyectos, que nunca paras, además eso dice muy bien de tu talento. Ahí sí, esperamos seguir. Y bueno, siempre te esperamos por aquí con un cafecito, como siempre. Deli, me encanta el tinto y me encanta estar aquí en mi casa, como me dijeron ahorita y con toda esta gente que quiero tanto. Bueno, pues siempre bienvenido. Saludos a tu papá, a tu esposa y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias.